El Grupo de Investigación en Psicología Forense y Penitenciaria fue fundado en el año 2006, con el objetivo de generar un espacio de conocimiento y discusión sobre temas forenses y penitenciarios en nuestro país. Actualmente trabajamos con dos instituciones del Estado, con el INPE, el Instituto Nacional Penitenciario, y el PRONACER, el Programa Nacional de Centros Juveniles. Con ambos hemos desarrollado convenios de colaboración, acuerdos de intercambio que nos permiten desarrollar investigaciones o intervenciones en cada uno de estos espacios. Trabajamos en los establecimientos penitenciarios y en los centros juveniles de forma que nuestros estudiantes y docentes puedan desarrollar investigaciones e intervenciones en ambos espacios. La realidad penitenciaria es compleja y dinámica. Por eso pensamos que es importante comentar la reflexión continua sobre los sistemas penitenciarios y los sistemas de rehabilitación, las personas criminalizadas, las relaciones sociales y las dinámicas que se establecen dentro. Por ello, pensamos que es muy importante fomentar la investigación sobre estos espacios que busquen incidir y transformar las políticas de tratamiento. Por otro lado, nosotros trabajamos con cuatro enfoques. El enfoque de derechos humanos, de género, interseccional y comunitario. Pensamos que es muy importante resaltar la dignidad humana de todos los seres humanos, especialmente de aquellas personas privadas de libertad. Reconociendo la diversidad de género, de discapacidad, de clase, de etnicidad, entre otras dimensiones. Pero no solamente para visibilizar situaciones de inequidad y violencia, sino también para reconocer los recursos personales y comunitarios que llevan a la participación activa y a los espacios de colaboración y transformación. Tenemos cinco líneas de investigación. Identidades y subjetividades en contextos forense y penitenciarios. Violencia, dominación y estrategias de resistencia. Tratamiento penitenciario y resocialización. Participación comunitaria y actoría social en adolescentes y fractores. Y gobierno, gestión y dinámicas en prisión. En ese sentido, el Grupo de Investigación en Psicología Forense y Penitenciaria considera de suma importancia generar conocimientos sobre la población en situación de reclusión y sobre el sistema penitenciario. Para ello, es necesario generar un trabajo articulado con los diferentes actores involucrados. La población penitenciaria, el personal penitenciario, las instituciones del Estado, la sociedad civil y la academia. La paz y la marine. Sincronización Ciaria bastante. Chau.